Me llamo Antonio Efrú Gómez, tengo 27 años y llevo cuatro años con esto corriendo, en la carrera del tractor. Siempre estaba dando huertas por lo de Antonio, Antonio Ruiz, y siempre me ha gustado, desde chiquitito. Siempre Antonio estaba allí con su tractor, iba allí, le ayudaba, para arriba, para abajo, y siempre me ha gustado. Y de ahí viene la afición. Es un hobby bastante caro, porque esto es todo, son piezas acopladas, diremos. Fabricadas por nosotros, entonces tiene mucho desgaste. Este año se ha llevado sobre unos 400, 300, 400 euros. ¿Entiendes o no? Mi madre no quiere, no quiere que corra. ¿No? ¿Por qué? Porque le da miedo, le da miedo. Sé que es peligroso, lo es muy peligroso. Pero bueno, a mí me gusta y... A uno le gusta y no ve riesgo. Le pusimos los motores estos americanos, un motor Chevrolet de 1200, 4400 revoluciones. Y mi cuñado, que es un mecánico maravilloso de mecánicos tíos, le sacó un invento a la bomba y le sacó más de 6.000 vueltas al motor. Yo pienso que si los americanos vieran estos motores como los hemos preparado nosotros, yo creo que fliparían esta gente. Después de esos nueve meses, totalmente dedicado al tractor, me olvidé de todo, nada más que trabajar y tractor, trabajar y tractor. Así que mi mujer me puso las cosas serias, me las puso serias. Y me dice un día, me dice Paco, yo he pensado que yo así no voy a seguir. Esto o deja el tractor o nos divorciamos. Y yo muy tranquilo, pues le respondí, digo, ve preparando los papeles porque a mí no me da tiempo, me tengo que liar con el tractor. ¡Gracias!